Daños materiales y un lesionado resultó de un choque en el cruce de la calle 36 por 43 de la colonia Tecolutla. El chofer de un Chevy color blanco con placas de circulación del estado de Campeche no respetó el disco de alto y chocó la unidad contra el taxi 2029 del Sindicato Único de Trabajadores del Volante. El conductor de la unidad de renta resultó lesionado, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, pero no fue necesario su traslado al hospital. El conductor responsable se comprometió a pagar los daños materiales y cubrir los gastos médicos del taxista. Para evitar las unidades fueran llevadas al corralón, los conductores llegaron a un buen acuerdo. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.